¡Corre el ritmo! Y enseguida Luz María, con un pan de nuevo en el foco Y una vieja los miraba, los miraba, se reía Y una vieja los miraba, los miraba, se reía ¡Ay, caracaca! 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 Y con el ritmo de la revolución, con un localísimo noche ¡Y enseguida Luz María dijo a José que donde pasó la noche Que no trajo la mujer hasta la puerta en un coche Y José le contestó la noche tomando un poco Y enseguida Luz María, con un pan de nuevo en el foco Y una vieja los miraba, los miraba, se reía Y una vieja los miraba, los miraba, se reía Y una vieja 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 los miraba, se reía Y una dieta nos miraba, nos miraba, se reía Y una dieta nos miraba, nos miraba, se reía ¡Cuidia! ¡Contra picadísimo H! ¡El terror de la laguna! ¡Y nos fuimos!